Cansado de tantas injusticias, moradores del Asentamiento Humano Satélite Primaveral exigen la intervención de la alcaldesa del Distrito de Pueblo Nuevo, Patricia Torres, para que cesen las amenazas y pueda por fin lograr la inscripción de sus predios ante COFOPRI. Moradores de dicho sector indicaron que continuarán en su lucha por conseguir el título de sus terrenos, pese a la presencia del tráfico de ellos y la amenaza de muerte a sus dirigentes. Él maneja todos nuestros papeles, incluso tenemos un audio que dice que quieren matar, que quieren robar los documentos del Asentamiento Humano. ¿Quién habla de ese audio? El señor Pedro Rey Melos con este señor, el de Alberto Pachas Barrios. Ellos son los traficantes de terrenos. Seguramente me van a ver, me van a ver por canal y seguramente ya vendrán a amenazarme o no sé qué cosa harán en mi casa. Pero yo vivo ahí en el Asentamiento Humano y todo lo que hacen yo veo. ¿Este señor qué hace? A una persona que está en contra de él, lo saca de ese terreno aunque esté viviendo y lo pone a otra persona. ¿Eso qué se llama? Tráfico de terreno. En esa zona hay mucho tráfico de terreno, hay un problema también. Así es. Ahí en el Estridunas hay una luz que es provisional. ¿Qué hace esta persona? A esa persona nueva que lo ha puesto le cobra 200 soles. ¿Qué se llama eso? Es un negocio. El Estridunas también está permitiendo que hagan tráfico de luz. No nos apoyan nuestras autoridades ni el policía. Más bien está dando resguardo a esas personas. El policía no sé qué hace al costado. ¿Eso vive en otra zona? Ahí en el mismo Asentamiento. ¿Cuántas son esas personas? Algo de 10 personas que hacen ese alboroto. Sí señorita, la verdad que igual como dice aquí y mis vecinos, soy una madre soltera que la verdad la señora Norma me ha dado la oportunidad de tener un terreno ahí. Y tenemos estas dificultades porque entre vecinos del otro asentamiento que es Hugo Chávez siempre hay conflictos, ¿no? Entonces, ahora que ayer estuvo con FOPRI, estábamos organizados y en la mañana de esta mañana pues nos llegamos con la sorpresa que lo que le ha pasado a nuestra presidenta. Entonces, lo único que yo quisiera es que nos apoyen las autoridades porque la verdad necesitamos un lote. Por eso es lo que arriesgamos nuestras vidas, no solamente de nosotros sino de nuestros hijos también. Y que nos apoyen, pues, ¿no? Que nos apoyen y que le den más seguridad a nuestra presidenta y al mismo asentamiento porque la verdad a veces pasan los carros, los arrenados de Pueblo Nuevo, pero al momento. Pero aparte no tenemos alumbrado público tampoco y con esto ya nos da más miedo de vivir ahí, pero necesitamos. Sí, por lo que ha pasado de la señora Norma que antes a las 4 de la mañana ha ido, dice, a su casa, le han dado 10 balazos, dice, y además este problema venimos teniendo hace 10 años ya. Y nosotros tenemos 10 años, más de 10 años viviendo en arriba, pero siempre tenemos este problema, no hay, los autoridades no nos solucionan, no sé hasta cuándo hay que vivir así. Nosotros siempre vivimos así con conflicto entre nosotros, entre vecinos, de la otra parte nos miran mal, nosotros así, así paramos viviendo. Señorita, yo quisiera que los autoridades sea que de una vez que nos arreglen ya todo este problema ya.